Nueva pildorita en Comete la sopa Kafka. Ese formato muy corto en el que compartimos con vosotros libros que de verdad nos han gustado. Y no lo hacemos desde un punto de vista analítico como hacemos en otros vídeos, sino simplemente comentándoos algunos aspectos del vídeo. Bienvenidos a Comete la sopa Kafka. Hoy vamos a comentar el libro Seda de Alessandro Varico, en esta edición de segunda mano del Círculo de Lectores. Qué bonita, ¿eh? Es 1861 y Hervé Joncourt viaja una vez al año a África o hasta la mismísima India para traer a su pequeño pueblo francés un cargamento de gusanos de seda. Un día esos gusanos mueren, no sirven. Una epidemia asola el mundo conocido de los gusanos de seda y Hervé Joncourt necesita llegar a Japón. ¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón? Valdavíu levantó el extremo de su bastón, apuntando con él más allá de los tejados de Saint-August. Siempre recto, dijo, hasta el fin del mundo. Saint-August. Saint-August. Así comienza la novela. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación. Tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Qué bonito, ¿eh? Alessandro Barico ha publicado novelas, obras de teatro y ensayos. Seda, su tercera novela, se publicó en 1996 y no tardó en convertirse en un éxito mundial. Tiene, Alessandro Barico, una escuela de escritura, la Escuela Holden, ¿en dónde? En Turín. En Turín. Un poco pija la escuela, no hemos visto, ¿no? Sí, sí, creo que 10.000 pavos el curso. Madre mía. Que dirige desde hace más de 25 años. Dice Barico que enseñar es algo erótico. ¿Te parece? Es que no puedo responder a esa pregunta. No puedo responder a esa pregunta. O sea, ¿erótico? Erótico. Creemos que merece la pena leer Seda de Barico porque es un libro sutil, un libro jugón, un libro lleno de sensibilidad que nos cuenta las mismas historias de siempre, el viaje, el deseo, lo prohibido, pero nos lo cuenta de una manera muy distinta, jugando mucho con la forma, con el vaivén de las frases, con las repeticiones y sobre todo guiñándole un ojo al lector y tratándole de manera cómplice. Es como si el narrador durante todo el libro de Seda nos estuviera diciendo ven, te voy a contar esa historia que ya sabes, pero es tan bella que te la voy a contar otra vez y da igual que te la cuente otra vez porque la vas a volver a disfrutar. Es como ese juego de los niños, ¿no? Esa cosa de un elefante se balanceaba sobre una tela de una araña y luego dos elefantes, tres elefantes... No te la sabes esta, ¿no? Sí, sí, pero dices por las repeticiones. Sí, por esa cosa de contarte algo que ya sabes, por ese placer que hay en saber lo que te va a llegar. Y la historia, como tú dices, pues al final es un viaje y además es una cosa como bastante redonda, un poco exótica, un poco hay como te hablas de otros lugares, pero para mí no es eso lo mejor del libro, lo mejor es cómo el lenguaje te va llevando poquito a poco y cómo te va acunando. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Es un libro muy diferente, un libro muy corto, un libro con un ritmo muy pausado que no conviene leer así como deprisa, como diciendo a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar, porque en realidad, si lo vemos desde este punto de vista, nos vamos a defladuar con el libro. ¿Por qué tienes esa voz así como tan de barítono? ¿Ese es tu voz de cantar? Es mi voz de cantar. En este caso es un poco difícil hacer esta sección, porque creo que es difícil comparar Seda con otros textos. Tiene ese aire de fábula oriental que dice la Wikipedia y que creo que es verdad. Sí, es verdad. Y luego hay un libro que se escribió después, Nieve, de Maxence Fermin, que es muy similar a Seda. O sea, que si os ha gustado ese libro, pues lo más seguro es que os guste Seda también. Y que no os decimos que es una copia de Seda, es decir, no decimos que este autor francés ha copiado al autor Barico. Porque no podemos demostrarlo, pero tiene bastante pinta. Sí, vamos, que estupendo que cada uno se copie de lo que se quiera copiar, si es que se copió, pero molaría decirlo, ¿no? Si queréis ver otros vídeos que hablen de Seda, de Alessandro Barico, tenéis un estupendo ejemplo en el canal de la Biblioteca de Laura, un canal que nos encanta, y el vídeo sobre Seda y sobre Barico está muy bien. Os lo dejamos por aquí. No hemos pedido suscripción. Vamos a decirlo. Pero es que ahora ya... bueno, sí, vale. Es que es muy tarde para pedir... bueno, no importa. Si no os habéis suscrito al canal, os pedimos que os suscribáis por aquí. Y si os apetece ver otro vídeo de este estilo, podéis pulsar por aquí. ¡Chao! ¡Chao! ¡Una más! ¡Joder! ¡Venga! ¡Cinco elefantes se balanceaban!